Música Yo coordino un equipo de unas 20 personas que nos dedicamos al diseño de componentes electrónicos para el control de los aceleradores de partículas en el CERN. Y nuestra especialidad son los sistemas de sincronización. En un sincrotron, los aceleradores más potentes del CERN son sincrotrones y la característica principal es que a medida que las partículas van ganando energía tienen más tendencia cada vez a ir rectas y a salirse del tubo del acelerador de partículas. Entonces, en sincronía con la aceleración producida por las cavidades radiofrecuencia, cada vez tenemos que imprimir un campo magnético más fuerte para constreñir a las partículas para que se queden dentro de la cámara de vacío. Entonces, ese sincronismo entre la aceleración que viene de las cavidades RF y los electroimanes es la principal característica del sincrotron y es uno de los ejemplos de equipos que tienen que trabajar al unísono en un sincrotron. Entonces, nosotros desarrollamos sistemas de sincronización que lo que hacen es asegurarse de que los equipos de electrónica en diferentes puntos de los aceleradores tengan todos una noción común del tiempo, del tiempo universal. Y lo hacemos con una precisión de una milmillonésima de segundo. Tenemos necesidades bastante exigentes en temas de sincronización. Luego, también tenemos una actividad bastante fuerte de impacto fuera del CERN, de exportar todo lo que hacemos, estos desarrollos de electrónica, fuera del CERN. Y en temas de sincronización, hay varias áreas fuera del mundo de la física que necesitan una sincronización muy precisa y entonces nuestra tecnología se utiliza también fuera del CERN. La necesidad de sincronización es extrema en los aceleradores y luego va viniendo a diferentes dominios fuera de la física, como por ejemplo el Smart Grid, que es la forma moderna de distribuir energía eléctrica. Sabéis que en el futuro habrá muchos productores de electricidad y muchos consumidores y todo este tráfico de energía tendrá que orquestarse, tendrá que haber una inteligencia central que diga ahora tú produces, ahora tú consumes, etc. Entonces, para orquestar todo ese tráfico de energía, todos los puntos donde se consume o se produce energía tienen que estar sincronizados. No estamos hablando de una milmillonésima de segundo, como en el caso del CERN, más bien de una millonésima, pero ya son aplicaciones donde se requiere mucha precisión. Y la tecnología que hemos desarrollado en el CERN para los sistemas de sincronización se puede utilizar ahí, estamos hablando con empresas que la pueden utilizar. También el 5G en telefonía móvil tiene necesidades de precisión bastante exigentes. Incluso las transacciones financieras. A día de hoy, legalmente, se requiere un etiquetado temporal de las transacciones financieras para ver si algo no funciona y hay que investigar a posteriori, tener una trazabilidad legal. Y también estamos en el microsegundo, incluso una décima de microsegundo de precisión y son todo aplicaciones en las que se puede utilizar esta tecnología.